Hoy en el Recap, bueno, ha pasado cositas interesantes en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. El equipo rojo gana en los lunes de sobre las dos primeras competencias. El equipo amarillo la última y bueno, pero esto no le da el puntaje al equipo amarillo, así que los rojos se llevan el día. Importantes cosas que pasaron en el campo de batalla es que Hagen, por falta de compromiso, abandona el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Literal, fue despedido. Esto es así, rastabla. Las cosas son como son por su falta de compromiso dentro del campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Y por el otro lado, Facundo, lastimosamente, y esto son cosas del señor, cosas fortuitas que nadie quiere que pase, también toca que abandone el campo de batalla por una lesión. ¿Qué más pasó en el Recap? Hoy ya tenemos a los cuatro primeros competidores que pasan a esa tan anhelada etapa verde, que son Brian, por parte de los amarillos. Está el señor Yamodelo, está Moya, que por primera vez no va a esa última nominación. Y está el señor Dimas. Son cuatro competidores que ya avanzan para estar oficialmente vestidos de verde. Falta entonces definir a las chicas quiénes van a ser, ya lo veremos mañana o hoy. Hoy lo vamos a ver. Quédense aquí en el Recap. Los Escarlatas cierran la semana con Barrida. Barrida por parte del equipo rojo. Un equipo amarillo muy golpeado, pero muy golpeado. Y literalmente los compañeros están muy golpeados. Incluso Gustavo no pudo estar. Recortó un poquito, Catiana terminó de meter el clavo así que ¡pah! con su recortada. Y remontamos. ¡Ey! Fanático rojo, téngame paciencia. Se culminó la semana, latimosamente perdimos cuatro días. Tenemos una nominación pendiente. Y Sol encuentra culpables. Yo creo que esta pérdida es gracias a los hombres de nuestro equipo. Errores de Nixon, errores de Brian, lentísimo, sin ningún pudor. Le he hecho la culpa a los hombres de esta pérdida. Así de simple. Y hay quejas en el campo de batalla. Hay que aprender ellos que hacer unos tramposos. Número uno, hay que aprender ellos a que hacer tramposos. El equipo amarillo ahorita mismo está pues en una mala racha. Axel, brother, ¿hasta cuándo vas a que te banquen? No voy a votar por ti como capitán. Ponte serio, Brian. ¿Qué pasó, papá? Dame la confianza. Si nunca me ponen la tercera prueba, ponte serio. Barrida, barrida. En tu cara, peladito. En tu cara, barrida. ¿Dónde está Hagen? En la puerta de la serie esa de Netflix, dije... Dije... No, eso no. ¿Dónde está? No, dale. ¿Cómo se ríen? No, dije, ¿dónde está? Pero es malo, oíste. ¿Cómo se llamaba la serie? Decí que dónde está... Un saludo para Dominique, que está allá en Santiago, que se quiso quedar. Saluditos, Dominique. Saluditos a Dominique, que es rojo, se quiso quedar con los abuelos. ¿Dónde está? ¿Quién mató a Sara? ¿A Sara? Más o menos así estamos en esa película. No es quién mató, sino dónde está. ¿Dónde está Hagen, la serie? ¿Dónde está? Ya yo sé. ¿Ah, sí? Sí. Ya tú descubriste todo. Dí la verdad. Dilo. ¿En serio? Dí la verdad, claro. Ya me miraron ahí atrás. ¿Qué pasó, Sandra? No, pero no esa verdad, la que yo hablé con Brenda. ¿Puedo decirla? Dejé el bochín. Lo que yo hablé con Brenda. Ah, sí, eso sí. Ok, ya le aprobaron acá. ¿Qué pasó, a ver? No, nada. Yo vi que Brenda llegó, Brenda es la novia de Hagen, y le pregunté, oye, Hagen, siempre digo Hagen. Hagen, como el helado de Hagen, ¿tá? Yo le dije, oye, Brenda, ¿cómo está Hagen? ¿Qué sabes de Hagen dónde está? Me dijo en la casa. Yo le dije, ¿por qué no quiere venir? Y me dice, dice, no, que está desanimado y está molesto porque dice que no lo quieren poner en las pruebas y que él está cansado de eso y que él habló y no han hecho nada para que lo pongan en las pruebas. Y me dijo algo más, no recuerdo. ¿En serio? Sí, que por eso no quiere venir. Pero no entiendo. Ey, si es por eso Axel no tendría que venir de la primera semana. Sí, ella me lo dijo así. Oye, entre relajo y en serio. Sí. O sea, está enfermo. Está enfermo. No tiene problemas personales. Quiere venir y listo. Se renunció, pues. Sí. No, no sé si renunció, pero no quiere venir. Tenemos tecnología en el streaming. Música de drama. De música de tensión, mi querido Joel, por favor. En el streaming. Este es un tema serio. Ya tenemos música en el streaming. Estamos musicalizados, sí. Así que pueden, le meten más drama al asunto. ¿Dónde está? Uno, ya sabemos dónde está Jan en su casa. En su casa viéndonos. Quizás nos está viendo. Ya no voy a venir. Bueno, me acabo de enterar esto. Me acabo de enterar esto. Sí, eso era lo que te iba a contar en antes y no pude contar. Les dije fue a las chicas que estábamos allá atrás. ¿Y qué tiene que decir entonces el capitán corresponde a esta situación? Porque es un competidor menos. Una vez pregúntenle, entrevístenla. Llegó Brenda, pero ella está reída. ¡Brenda! Aquí estamos revisando. Pero ¿qué vino este Brenda? Nos va a buscarlo. Pongan, pongan, pongan. Estamos revisando el contrato del señor Hagen. Y bueno, a partir de cuatro faltas al día, o sea, por la semana consecutivas. Claro. Claramente hay que llamarlo a capítulo. Interesante. Bueno, este es un caso que hay que resolver. Sandra está ciega. Es otra que está ciega. Toma tu lente. Oye, no, en serio, vamos, acá está Brenda. Ok, está bien. Después vamos con la exclusiva con Brenda. La Brenda va, me imagino, a conversar. ¿Cómo estás, Brenda? Excelentemente bien. Sí, sí. Qué bueno. Y Hagen, está tranquilo. ¿Qué le pasa a Hagen? Hagen está un poco desanimado. Está indispuesto. Desanimado, es la palabra, desanimado. Dice que lo banquean mucho y que desde que llega un Mario no lo ponen y que no sé qué. ¿Y por eso no viene al campo de batalla? No, Mario no. Es uno de los culpables, según él lo que me ha dicho. La verdad no sé cómo es el asunto porque no he venido al programa, tampoco tengo tiempo de verlo, pero la verdad no sé qué es lo que le pasa a Hagen. Ok, y entonces tú vienes hoy a dar la cara por él. No, hoy yo vine a hacer un asunto mío allá con Jill. Ah, bueno, exacto, ya ha resolvido su problema. Quiero que lo resuelva solo. Quiero que lo pasen y nosotramos en Yappi Park. Y vosotros en luchar lleno completo está la gente. ¡Ay, a la vida, qué risa! Vamos a hablar hasta el final. Cuando dices no pinta bien, ¿a qué te refieres, Pati? A que no pinta bien estar el miércoles en la nominación, o el jueves en Amenazados, o el viernes en el regreso de banca, o el lunes en la tapa verde. Eso no pinta bien, pero vamos a ver mañana la decisión final. Estoy clara, porque la gente me lo dijo, si hubiera sido un golpe, si hubiera sido algo leve, algún amarre hubiera hecho para volver a entrar al partido, para poder disfrutar un poco más del evento. Fueron un montón de emociones juntas. Orgulloso por cómo quedó todo, por cómo salió, contento. Me quedo con toda la alegría que pude disfrutar de entrar a la cancha, de representar a Panamá, de toda la gente que fue, a aplaudir, a felicitarnos. Pero la verdad que no terminó como esperaba, el fin de semana haciendo reposo. No sé, preguntándome por qué, porque ahora estuve todo el año jugando con la universidad, liga interna de médicos, con amigos, entrenando, preparándome. No sabía, si me preguntabas al principio de año si iba a estar en calle 7, no lo sabía. Me dio la oportunidad de entrar, de competir, de pelear por un puesto. Y ahora en el mes final tan cerca de ponerme a prueba, de ver si podía cumplir los objetivos que me había trazado. Una lesión así, pasar por un momento así, no es lo que quería. No me puedo enojar con nadie, no le puedo echar la culpa a nadie, tampoco echarme la culpa a mí, porque no era que no me preparé, no era que no me cuidé, no era que fue algo inconsciente, pero nada, pasa por algo y tocará esperar y descansar para volver más fuerte. Bueno, ahí está la palabra del Facu, que como le decíamos al principio, es un tema no solamente de un compañero, sino de un amigo. Los que conocemos al Facu de cerca sabemos cuánto ama y cuánto le gusta lo que es la competencia. Y lo que pinta, sí pinta estar alejado de las canchas y del deporte a nivel competitivo. Pero un buen par de meses para Facundo es algo muy complicado, muy difícil para él, porque estaría ya prácticamente despidiéndose, Facu, incluso de cualquier tipo de posibilidad de estar de vuelta en el campo de batalla. Vamos a esperar qué pasa en estos días, pero las probabilidades son muy difíciles, por lo menos ahora pronto. Lo más difícil es cerrar, cerrar los ciclos, ya me había despedido de Calle 7, me había despedido súper bien, me había despedido por una final. Esto volvió que me llamaran para ser parte, para lo que me llenó un montón, estar las dos primeras semanas, compartir como juez, compartir con S7 Colegial, los días de reemplazo, y de verdad creo que lo que pasó en los últimos dos meses es que me llamaron un día para decirme, ven a competir, si ganas, podés entrar a la competencia, podés entrar a la temporada, podés pelear por una final. Se abrieron un montón de sueños de vuelta, de objetivos, de metas, y que termina que así es muy triste. En la cabeza de todos creo que acá está, cada temporada, llegar a una etapa verde, llegar a una final, llegar a tocar el 7, poder repetir, yo me había hecho todas esas ilusiones de vuelta, en un momento súper importante en mi vida, siendo papá de vuelta, compartiéndolo con Micaela, demostrándole todo lo que viví, lo que compartí con Grace, y que llegue así de la nada, tener que cerrar de vuelta una puerta, nada, estoy jodido y lo voy a decir, voy a venir, voy a venir todos los días, voy a venir hoy, voy a venir mañana, voy a venir la semana que viene, de verdad que estar acá es algo que amo y que me encanta, como todos los que están acá, nada, que sea lo mejor y que la recuperación sea lo más pronto posible, gracias a todos los fanáticos por todo su mensaje, gracias por hacer que Calle 7 siga siendo posible, por hacer que volver sea una realidad y siempre una oportunidad, y mañana a la noche tengo la cita con el ortopeda y voy a hacer todo lo posible por seguir, por volver lo más pronto posible, o sea, que me diga, no sé, ojalá sea un mes, ojalá sean dos meses, no sea más de eso, si tiene que ser más, sé que está mi familia, sé que está Dios para acompañarme en todo ese proceso, y nada, que me esperen. Esta mano está como un poquito de, no quiero decir débil, de chicheme. Ajá, como que te falta más, más, más crinidad en la mano. Toca, toca aquí. Ya se están formando esos callitos. Pero eso siempre estuvo aquí antes de Calle 7. ¿Por qué se te habría sabido? No, porque... Ey, y tú te comes las uñas, mira esto, o sea, ni te voy a enseñar, no te voy a hacer pasar pena, arquea, pero Axel, vamos con esas manos. Es uno de mis propósitos de este año nuevo, dejar de morderme las uñas, uno así con los nervios y la vaina, ni se da cuenta y se arranca medio dedo. Ok, sí, es verdad. Qué vaina. Qué vaina. Bueno, estamos conociendo cositas de Axel que no sabíamos, se mordisquea las uñas. Me ibas a decir algo que vino Brenda a dar declaraciones sobre Hagen. Él no puede venir aquí a hablar por él mismo. Ah, exacto. Vamos a traer eso a colación. ¿Qué dice el señor Moya? Que Hagen está en su casa indispuesto o molesto porque no lo ponen a competir. Que entonces tú deberías estar en tu casa también, porque imagínate, a ti no tampoco te ponen a competir, pero tú estás aquí. Yo compito igual o menos que Hagen, ya que los rojos le dan la confianza, a mí los amarillos no me la dan. Él compite más que yo y se está quejando. Es como si voy a una oficina a trabajar y me dan poco trabajo y tengo mucho tiempo libre. ¿Qué? ¿Me voy a quedar en casa y no voy a ir a chambear? Tienes que venir aquí, tienes que motivar a tus compañeros. Yo cada vez que perdemos una prueba, aunque ni haya competido, vamos muchachos, vamos a la siguiente, no se ha perdido el día, no estoy compitiendo, me paro en el cubo a decir dos pies, dos pies, dos pies. O sea, aunque no participe, yo me voy a asegurar de que mi presencia sea positiva para el equipo en vez de ponerme en esas chiquillas de que no compito, me quedo en la casa. No entiendo la actitud de Hagen, en verdad. Oye, en verdad, muy buen punto el que acabas de dar. Totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, cada quien en su cabeza tiene un mundo. No, así es, está desaprovechando una oportunidad muy buena que no le dan a todo el mundo. Es verdad, hay que aprovechar las oportunidades. Párame la música, porque hay que dar un anuncio muy... Ya este es un anuncio bastante serio, que tiene que ver, muy importante, que tiene que ver con la participación de un competidor del campo de batalla. Hagen se ha retirado, será retirado del campo de batalla porque Hagen no aparece desde el día jueves y venía presentando ausencia en el campo de batalla sin ningún tipo de notificación y sin ningún tipo de excusa o ya sea de médica o de... Tampoco contestaba teléfono. Entonces, por falta de compromiso laboral, Hagen queda fuera del campo de batalla porque si bien es cierto, hay competidores que pueden faltar y pueden no estar en el campo de batalla, pero... A ver, Kevin. Ok. Déjame terminar, Kevin. Pero es que Kevin me... Tengo el apuntador y Kevin el otro apuntador. Y entonces, Kevin, Hagen, se le ha tratado de comunicar con él, no contesta el teléfono, el día de hoy, nos comunicamos con él, se le pidió igual... O sea, no está desaparecido de manera literal, hablando de forma figurada, simplemente no ha venido a cumplir con sus labores diarias en el campo de batalla. Hoy se lo notificó y tampoco vino al campo de batalla. Se le da la oportunidad de que pueda venir, pueda escucharse, pueda presentar algo de que... De saber el por qué no viene al campo de batalla a cumplir con sus labores, como cualquier persona. Recordar de que esto, más allá de que es un reality show, también es un trabajo. Todos tienen un horario y todos tienen una función que cumplir. Y como en todo trabajo, si tú no apareces en tu trabajo o vas a laborar, pues lastimosamente te tienes que despedir del campo de batalla. Marlene, te admiro porque eres una mujer muy fuerte sin tropezar el camino de los demás. Eres una mujer muy fuerte sin tropezar el camino de los demás. ¿Quién cree usted, Marlene, que le ha podido dejar este bello y hermoso mensaje? No sé, por acá dice que... Pero fue una sola persona. No sé, siento que tengo palabras de una chica muy linda de mi equipo. Me llevo muy bien con ella. No sé, pero de verdad se los agradezco mucho. Las quiero mucho. No sé si volvamos a estar juntas, pero quiero que sepa que siempre van a contar conmigo para lo que sea. Yo las voy a estudiar siempre. Y la que haya sido, les deseo lo mejor del mundo que soy igualmente una excelente persona. Puedes siempre con todo solo confía. Ay, este es mi novio. Es la letra de su novio. Sí. Todo iba bien. Es que él siempre me lo dice. Otro dice Pau, eres lo más lindo que hay en el campo de batalla. Mientame que me gusta. Y no es la misma letra. No mentira. Voy a votar por el señor Mario Fonseca. Mario recibe un voto. A ver, Gustavo. Mario Fonseca. Mario recibe otro. Mario. Tres votos para Mario. A ver, ¿qué tienen que decir por acá, Axel? Mario. Mario, al parecer los hombres están decididos. A ver, ¿qué tienen que decir las damas? Mario. Mario, no hay nada que hacer. Efectivamente, ya por mayoría Mario es el nominado que se vaya preparando porque el miércoles es la competencia de nominados. Sori. Sori recibe uno. Sori. Otro más para Sori. Sori. Tres. Sori. Cuatro. Sori. Cinco votos para Sori. Nada que hacer. Sori es la nominada. Nominada. Ahora. Listo. La chama. Adivinen. Ya pasalo verde. Ya pasalo verde. Felicidades, modelo. Ya pasalo verde. Señoras y señores, Stephanie es la nueva nominada y felicidades a todos los que no tienen camisetas negras porque ya están en la etapa individual de esta temporada de calle 7 van. Todos los competidores que están oficialmente en la etapa verde. El señor Dimas, el señor Brian, el señor Jan Modelo y el señor Moya. Ellos cuatro están ya oficialmente en la etapa verde. Sí, estoy en la etapa verde. Mira, sí, estamos hablando de algo muy importante y es verdad lo que dice Brian. Hoy, literal, se fueron dos competidores de calle 7. Se fue Hagen, espérate, que estaba amenazado y se va Facundo. Que estaba nominado. O sea, no se está con Facundo todavía, pero lo más probable, o sea, dicen que es algo grave. Él mismo lo dijo. O sea, uno estaría amenazado y el otro estaría nominado. Automáticamente, uno pasaría amenazado. ¿Cómo sería el caso, entonces? Ya creo que el señor Hagen no está en la temporada. Entonces va a haber nominación igualmente y se va a meter otro amenazado. Uno, al principio, por ejemplo, cuando me eliminamos en semifinales, yo decía, ¿quién? Yo no voy mañana a la final a ver a quién. Si yo pude estar. Pero ahí viene, te toca pararte, te toca cumplir primero con una obligación laboral y segundo, te toca afrontar, ya sea tu miedo, afrontar tu vergüenza, lo que sea. No hay por qué sentirse avergonzado y si tú un esfuerzo. No, porque uno lo ve así en el momento. Uno se sienta avergonzado. Es normal. Es normal, las derrotas son normales. Entonces hay que ponerse los pantalones y decir, yo voy. Y al final te das cuenta que todo en la vida tiene solución, menos la muerte. O sea, nosotros como que agrandamos más los problemas cuando podemos conversarlo como dice Mario y minimizarlo. Ey, ¿tú sabes qué? Me siento así, 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 así. El equipo nunca le va a dar la espalda al señor Hagen. El equipo siempre va a buscar una solución, siempre, siempre intento buscar la manera en que Moya un día, no, que el equipo no me la da, ¿qué tal? Yo le dije, Moya, mira, el equipo no te la da por esto, por esto y esto y esto. No, pero es que mira, siento que si me apoyan un poco, bueno, listo. Yo, desde lo personal, de lo que yo puedo controlar, intentaré cambiar eso. Y se ha ido trabajando. Él habló, él habló su, 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 no, no, su sentir, pero sus, su inseguridad, no, sus incomodidades, o sus inconformidades, se conversaron y se buscó una solución. Al final, sea la fiebre amarilla, sea la furia roja, estamos para ayudarnos y estar en un ambiente laboral. ¿Tú crees que yo quiero llevarme mal con Moya, con Axel, con todo y te tienen que venir todos los días aquí y que esto sea un campo de guerra y no, yo no me llevo con... Porque al final, por algo tengo tantos años aquí, porque es un ambiente laboral que a mí en lo personal me gusta, sí, que están los roces, que existe esto, que existe el ego, que existe también las desilusiones, pasa de todo, pero es muy normal, pero hay que afrontar las cosas literal, de frente. Yo me acuerdo que de repente a Hagen le pasó un poquito eso, pero se fue como agrandando, agrandando, agrandando y como que ya nunca más vino. Yo me acuerdo en las primeras semanas de mí que yo cometía un error y yo al día siguiente y yo no quería estar aquí. Yo llegaba aquí mirando al piso, ¿qué me va a decir quién? Porque aquí, claro, uno llega como novato y todos son celebridades al final del día y tú llegas aquí y ya te ibas al día anterior con el mal sabor de boca de que habías perdido una prueba por tu culpa y que todo el equipo, toda la fanaticada te odia. Entonces, sí es una cosa difícil que de repente aquí que todos llevan mucho tiempo no se acuerdan, pero para mí es el mes pasado eso, que haces un error y te dan palo, 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 entonces mentalmente eso es algo muy difícil de superar y siento que de repente a Hagen le pasó eso, que cometía un error, le tiraban palo, no iba a una prueba y se quejaba, el equipo le daba la espalda, entonces de repente fue un cúmulo de ese tipo de cosas que le ganaron mentalmente y por eso pues se da la situación que se da. Y esto fue todo en el recap, quédense conmigo que ya venimos en el streaming de calle 7.